¿Puedo irme por ahí en una esquina o algo? ¡La cola! ¡Puta! ¡Ay, que vienen más! ¿Tú eres flota, verdad? Ah, no. Tú eres normal. Ok. Ah, por cierto, comentario de ayer de Paula. Cuando aplastas, es verdad que la sangre parece tomatina, tú. Literal. Vale. Eso tiene toda la pinta de ser una cabeza. ¿Es una cabeza? Ah, bueno. Vale. Ay, está negra. ¡Vuelamos! Total, ¿eh? Elija un artículo. Mira, no voy a vender nada de munición porque no sé por qué me da que la voy a necesitar ahora. Joño, y encima me curan. No ha funcionado. Yo voy a tener que ir ahí. Vale. ¡Viva nuestro piloto, 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 piloto. Chis, no, no. Algo grande suena. Pero desde... Es que a lo mejor puedo ir rápido aquí, ¿sabes? Pero me da igual. Uno menos. Vale. A ver. Ah, vale. Que tenemos que bajar, sí o sí. Ok. Ahí está. Bueno. Ay, no ¿Te acuerdas que te dije? No me va a gustar la escopeta porque me va a salir contraproducente Me va a quitar la escopeta He muerto por la escopeta, literalmente Porque, por no poder hacer disparos rápidos No sé por qué me da, que ya es un poco tarde como para mejorar el gear, pero sí Sería lo suyo, sí Yo he del pasado por la escopeta, y que ya se lo acepta Que ya no se logra Fierta que ese lugar Mierda 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Han desaparecido todos? Jacob, ¿estás ahí? La energía acaba de volver a la colonia Estoy potenciando la señal Sí, 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 sí Te oigo y voy de camino a la colonia Me pondré en contacto cuando llegue No debo hacer ruido por ahora Mierda, ten cuidado Hasta pronto Yo en las bolas no, pero en la colonia sí O sea, yo creo que en la colonia tiene que haber algo Súper vasto Que es lo que querían ocultar Y por eso ¿Sabes? También he pensado yo eso Si lo están llamando que esto es una colonia Bueno, a ver, pero era una colonia O sea No hablando de los bichos estos Sino de literalmente que era una colonia humana antes No 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 Porque ahora se convirtió en eso Pero No sé Ya veremos Ya veremos, ya veremos Que lo más probable es Lo que estás hablando tú O sea, es súper tópico En verdad Por eso quiero imaginarme que no es así Porque es un Tópico muy hardcore Hostia, lo que sí que me he dado cuenta No ha habido ningún bajón, ¿verdad? Bueno, también porque estamos todo el rato En el mismo capítulo A ver cuando salgamos de aquí Qué pasa, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso suena ahí Uy, que mal rollo Esto tiene toda la pinta de que vamos a tener que salir por patas, tú Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok Por poco Vale ¿Puedo? 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 ¿Cuánto cuesta esto? ¿Puedo? 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 Vale Vale Bueno, espérate ¿Puedo? ¿Puedo? Mi Dios Espérate Haga su selección Haga su selección Ahora es nuestro momento de gestión ¿Vale? Es nuestro momento de gestión ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para posiblemente morir? Prepárense mentalmente total Iniciando trayecto Centro de logística Ya vamos Próxima parada Estación de armas Vale, vale, vale Hay más de lo que pensaba 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 Full escopeta Full escopeta Full escopeta Hay, hay bastante más de lo que pensaba Y voy a decir Bueno, vendrán en dos En dos En tres En tres No, no, no Vienen doscientos Vienen dos 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 Total Hostia puta Digo Bueno, vendrán Vendrán unos pocos No No La CJO le agradece su productividad A ver Lo Lo que sí que vamos a hacer es Antes de De empezar Abrir todo ¿Sabes? Todas las cajas Las vamos a abrir ya Todo lo que podemos Recoger Lo recogemos ya Eso sí Y luego vamos a ir Como Call of Duty Nos enseñó Haciendo pelotas ¿Vale? Iniciando trayecto Centro de logística Ya vamos Próxima parada Estación de armas Poco a poco ¿Vale? 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 Que no coño El juego avisa El juego avisa Vale 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 Nos queda uno Vale ¿Vale? Vale Vale Venga Se han guardado Se han guardado Se han guardado Gente Gente Que se han guardado Aviso Los empleados Deben llevar Equipo de protección En todo momento Ah bueno Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Y como mierda Hago esto ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Eh ¿Lo puedes tirar? No Es lo primero Que he intentado Digo Vale A lo mejor Cuela Pero no ¿Qué tengo que hacer? Simplemente Sobrevivir Como pueda Lo puedo dejar Eh ¿Hay bombas? Buena pregunta ¿Hay bombas? Hostia Pues nos vamos a quedar Aquí un buen rato Hasta que Mínimo Veamos Como dañarlo Le duele en la cabeza Ya Ya Me he dado cuenta